de dos jóvenes. De esto vamos a hablar en otro momento. Ahora nos tenemos que abocar a otros asuntos porque el presidente Castillo acudió a la Fiscalía en condición de investigado. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcances puede tener? ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación? De eso vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, el doctor Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, que ya está con nosotros aquí en el programa. Doctor Pedro Angulo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos, público. Doctor Angulo, finalmente primó la tesis que sostiene que un presidente en funciones no puede ser acusado, pero sí investigado. No son pocos, doctor Angulo, los jefes de Estado y los titulares del Ministerio Público que hicieron valer esa tesis. ¿Cómo evalúa en términos, en general, en términos constitucionales, el hecho que el presidente haya ido al Ministerio Público a responder las preguntas del fiscal? Bueno, sin duda es un tema positivo porque nosotros advertimos que se da el respeto al equilibrio de poderes. Cada poder tiene facultades que suponen precisamente el equilibrio. Sabemos que los tres poderes fundamentales son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero también es un poder el Ministerio Público, es un poder el Tribunal Constitucional, es un poder el Jurado Nacional de Elecciones. Y precisamente el que existan varios poderes genera precisamente equilibrio. El hecho de que unos puedan contrastar y compensar el poder grande que tienen los otros. En ese sentido, que el presidente respete a pesar de su posición crítica y la de su defensa, las facultades del Ministerio Público es un mensaje positivo para el equilibrio de poderes, para la primacía de la Constitución. En ese mismo sentido, es una prerrogativa que otorga la ley a los investigados el derecho a guardar silencio, ¿no es cierto?, para no incriminarse. Esto a contrapelo de lo que ha sucedido, que el presidente ha hablado por cuatro horas, ha llenado, según tenemos entendido, 36 folios de declaración, ¿no es cierto? ¿Es un síntoma de alguien que quiere colaborar? ¿O es un síntoma de alguien que tiene una estrategia claramente trazada? Efectivamente, no escuché que el doctor Benji Espinosa mencionó que dentro de esas más de 30 hojas habían habido más de 100 preguntas y que todas habían sido respondidas por el presidente y que inclusive no mereció repreguntas, ¿no? Lo cual es positivo en el sentido de que las respuestas habrían satisfecho al Ministerio Público. Doctor Angulo, ¿el presidente puede ser citado nuevamente por el fiscal para completar las preguntas planteadas? A ver, lo que ocurre generalmente en toda investigación, o por lo menos debe ocurrir, es que las personas que directamente son sospechosas de una imputación no deben de ser las primeras que acuden, sino más bien las últimas. En ese sentido, si van a declarar otras personas y podrían decir algo contradictorio a lo que ha dicho el presidente, eso ameritaría que nuevamente acude el presidente a contestar algunas repreguntas que podría tener el Ministerio Público. O sea, sí es algo posible, ¿no? En la medida en que otras personas acudan, se conozcan documentos y se necesita esclarecer algo más. De acuerdo. Creo que en términos institucionales, doctor Angulo, estoy de acuerdo con usted. Creo que la imagen de un presidente de la República que responde al llamado de un fiscal y atiende sus preguntas, me parece que es un buen síntoma en lo judicial. Sin embargo, en lo político, ver a un presidente de la República que acude por una investigación, además por temas que tienen que ver con organización criminal, puede ser políticamente debilitante. Yo quería preguntarle desde una perspectiva más política, doctor Angulo, si usted cree que esto gatilla en la oposición la posibilidad de forzar la vacancia en la lógica de la incapacidad moral para gobernar. A ver, efectivamente, ¿no? A veces, si los políticos tratan mal a las personas que acuden, degradan la función de fiscalización y control, entonces allí generaría una resistencia. Pero si no es así, debería de acudir. Yo recuerdo que en el anterior congreso, el que fue disuelto por el señor Vizcarra, era un congreso que maltrataba mucho. Mucho. Recuerdo que al fiscal de la nación le habían abierto, para mí, forzadamente, al doctor Pablo Sánchez, acusaciones constitucionales, y él no acudió porque él preveía que iba a ser maltratado. Y evidentemente eso no debe hacer una figura del nivel del fiscal de la nación, del presidente de la república. Si uno sabe que va a ser maltratado, mejor uno no acude. Pero aquí es el mismo congreso el que gatilló esta acción, ¿no? Y finalmente las acusaciones constitucionales contra Pablo Sánchez, todas fueron archivadas, demostrándose que a veces no hay razón en la acción política. En ese sentido, lo que pienso es que el congreso tiene que ser muy cauteloso. Por ejemplo, con el tema de haber sacado una vacancia nada más porque a una congresista se le ocurrió a ver si eso iba. Esas cosas no se pueden hacer porque dejan mal al congreso. Y el congreso tiene que considerar que su posición a veces en la encuesta inclusive es más criticada que la figura presidencial. Entonces, deben de tener cautela, ¿no? Deben de saber cómo hacer las cosas para que motivara a que el presidente acuda, ¿no? Doctor Angulo, usted no sabe, ya desde una mirada más periodística, ¿no es cierto? En este momento, la curiosidad, lo jugoso que puede ser acceder a esas 36 páginas y poder leer todo lo que el presidente ha contestado y contrastarlo con las otras declaraciones de Villaverde y de López. Pero yo quería preguntarle si se invalida el testimonio en caso se filtre ese documento. En realidad no se invalida, pero lo que sucede cuando se filtran documentos es que, digamos, suponiendo no hay documentos y documentos. Aquí, digamos, ya hubo una declaración y la declaración con que se filtre no va a cambiar. Lo que podría servir es para especular sobre contradicciones, ¿no? Y para hacer política en relación a esas contradicciones. Pero la nulidad no se va a dar. El problema es que a veces estas filtraciones pueden afectar la marcha del proceso. Por ejemplo, ¿no? En el caso del señor Silva, cuando se sabe elementos que son muy relevantes, era evidente que el señor Silva se podía poner a buen recaudo. Entonces, hay que tener cuidado con la naturaleza, ¿no?, de los documentos que se filtran. Y evidentemente hay una responsabilidad administrativa de los fiscales y de los jueces cuando eso sucede, ¿no? Lo que le voy a plantear a continuación, se lo voy a decir con suma honestidad. Más allá del presidente Castillo, me preocupa mucho la institución presidencial, el desgaste de la misma. La institución presidencial encarna a la nación. Por eso le pregunto lo siguiente. Cuando el presidente va al Ministerio Público y se encuentra con una portátil que sabe quién la ha plantado ahí porque estaba organizada con cartulinas donde lo insultan, donde le mentan la madre al presidente de la República, ¿no es cierto? Me pregunto si por cuidar, como le digo, no al presidente, sino a la imagen de la presidencia, a la institución presidencial, ¿no hubiese sido posible que el fiscal de la nación acudiera a Palacio a tomar la declaración? Sí, podría haber sido una opción que el presidente se ponga de acuerdo con su defensa, con el fiscal de la nación. El presidente es la más alta autoridad del país y tiene ese privilegio. El tema parece ser que su defensa calculó que podía ir. Y claro, en realidad hay un doble tema, ¿no? Por un lado es verdad que le ha faltado el respeto, pero por otro lado también el presidente ha quedado bien porque ha acatado esa medida. Entonces, digamos, hay tanto pro y contra, ¿no? Como siempre. Ahora, está claro que el artículo constitucional señala, por interpretación, sí puedes investigar, Marianela Ledesma, presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo, es de esa tesis, sí investigas, pero no puedes acusar mientras estás en funciones. Cuando el fiscal Pablo Sánchez termine su investigación, ¿qué pasa con el expediente? ¿Queda como larvado esperando el 29 de julio, al día siguiente que el presidente Castillo termine su mandato? ¿Cómo funciona ese tener que esperar? Claro, en realidad, más o menos, es la misma figura que generó la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? Que abre una investigación, pero la deja pendiente. O sea, en el momento en que avance la investigación y que ya podría estar en una condición de acusación, allí es que tiene que detener su actividad el doctor Pablo Sánchez, porque eso, pues, está, digamos, como un acuerdo, como se diría, de Tirios y Troiano, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado y ahí tiene que quedar detenida la investigación. Correcto. Quiero plantearle un supuesto, pero apelando a su experiencia anticorrupción, doctor Angulo. ¿Qué ocurriría si uno de los abogados del presidente de la República que estuvo en la testimonial de hoy del presidente entra en contacto con Juan Silva y le detalla, Juan Silva, prófugo de la justicia, y le detalla lo dicho por el presidente de la República? Una suerte de intento de coordinar una declaración. ¿Eso es un delito, doctor Angulo? Claro, porque en la medida en que esta persona trataría de contactarse con alguien que está inclusive fuera de la ley, teóricamente lo que correspondería es que si sabe dónde está, lo diga ante la ley, ¿no? Porque se trata de una persona que está siendo perseguida formalmente. Y de otro lado, se daría a sospechar que está tratando de ponerse de acuerdo en los testimoniales, ¿no? En aquello que se tendría que decir. Entonces, eso lo dejaría muy mal. Y evidentemente significaría una denuncia tanto como una perturbación contra la administración de justicia como una denuncia ética al colegio de abogados donde pertenecería el tal abogado, ¿no? ¿Es un delito penado con cárcel? No, 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 no. Con cárcel no. Pero sí es algo que afecta a la impartición de justicia. De acuerdo. Doctor Angulo, como parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, el presidente de la República, Pedro Castillo, había convocado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a una sesión extraordinaria para la reforma del sistema de justicia. Lo cierto es que no fueron los que tenían que ir. No fue el presidente del Tribunal Constitucional, no fue el representante de la Junta Nacional de Justicia, no fue la presidenta del Poder Judicial, en fin, dejaron solo al presidente. No hubo quórum. Y añado que la presidencia de la República emitió un comunicado señalando que el 31 de mayo habían sido todos enviados a esa reunión. Todos sabemos las falencias del Poder Judicial y un esfuerzo que hay por intentar resolver esos problemas y que no haya quórum. ¿Qué sensación le deja a usted como hombre del Poder Judicial? Bueno, llama la atención, ¿no? Porque yo escuché que precisamente se ha convocado en varias oportunidades, se ha tomado iniciativa, por ejemplo, para que se reúne el Consejo de Estado, lo cual sería positivo por las informaciones, por las sugerencias que podría tener el presidente. E igualmente, ¿no? El sistema de justicia necesita reajustarse. Nosotros sabemos que están pendientes... Recién se han nombrado a dos fiscales supremos, pero faltan titulares en el Poder Judicial. Está el tema de las autoridades nacionales de control que están pendientes en la Junta Nacional de Justicia. Está pendiente también la designación de muchos jueces y fiscales titulares. Hoy tenemos el problema de que la mayoría de jueces no son titulares. Y eso es un problema, porque a veces... Es lo mismo. En distintas ilicitudes y decisiones... ¿Cómo no fortalecer una reunión como esta, un espacio de coordinación como este, justo en ese sentido, ¿no? Claro, definitivamente llama la atención, ¿no? Esperemos las explicaciones el día de mañana, porque realmente sí sorprende el hecho de que no haya podido haber esta reunión que es tan importante para el país, ¿no? Doctor Pedro Angulio, hemos abordado varios temas y hemos puesto algunos elementos sobre la mesa a varias miradas. Le agradezco muchísimo que nos acompañe doctor Angulo y que haya estado con nosotros en TV Perú. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias también. Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, ha estado con nosotros en el programa hablando de lo que ha significado la visita...